¡Hola Italia! ¡Saludios para todos! ¡Muchas gracias a las noches! ¡Presenta para Lucía, Olivares, mi amiga Sammy también! ¡Saluditos! Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un sanzo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o comprate una taga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mala, poluna sobre dosis de perdura Aspícialas con besos y dulzuras Montajealas con todas tus locuras Mala, o flores con canciones no les vayas Que no hay una mujer en ese mundo Que pueda resistirse a todos los detalles Voy a conquistarte, de una vez te digo Es que hay un par de sueños que me quiera Como a mi hogar Voy a conquistarte, de una vez te acuerdo Y ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos los cielos Voy a conseguir que siéntaselo Cuando no me pongas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto De claro que te amo y esa corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más dentada de las mujeres Voy a provocar tantas...